pasada en las puertas del anexo del Palacio Legislativo para expresar su oposición al proyecto de modificación de ley del trabajo sexual presentado por los diputados María Eugenia Rosselló del Partido Colorado, Pedro Gisdonián del Partido Nacional y Martín Sodano de Cabildo Abierto. Una de las cosas que plantean es que no se los tomó en cuenta para elaborar este proyecto. Bueno, para hablar de toda esta situación ya recibimos en nuestra mesa a Karina Núñez, integrante del colectivo Otras. Karina, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme. Bienvenida. Bueno, después de esta manifestación que hubo el otro día en el anexo, se concretó para hoy una reunión con los legisladores Rosselló y Gisdonián. Concretamente, ¿qué les van a llevar? ¿El comparativo que hicieron de las leyes? ¿Las propuestas que ustedes pretenden que se incluyan? ¿Lo que pretenden que se saquen? ¿Cómo va a ser ese intercambio? Bueno, nosotros desde 2021 que venimos impulsando toda esta modificación que ingresó en diciembre de 2021, pasaron más de 11 delegaciones por la Comisión de Regulación del Trabajo, de diputados, y bueno, pensamos que podía ser una buena sugerencia. Cuando vemos que el título de la sugerencia es el de tutela de trabajo sexual, bueno, ahí nos impactó un poco. Luego de que nosotros estuvimos junto con los compañeros de Mastras, que es masculinidades en trabajo sexual, el grupo Visión Nocturna y el sindicato de trabajadoras sexuales otras, ellos bajaron al esplanado donde nosotros estábamos y logramos que por lo menos introdujeran dentro del... y hablamos cinco minutos, a lo Lucas Hugo, cinco minutos, y logramos que ingresara con el título de proyecto de protección del trabajo sexual. Cambió tutela por protección. Cambiaron con cinco minutos, si ellos hubieran conversado con nosotras dos años y medio, como conversamos con los de la bancada del Frente Amplio para... Porque mirá que tampoco fue que no... Tuvimos que chamullar para convencerlos también. No es que dijeron, sí, se la llevamos. Fueron dos años de negociar, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y ustedes dicen que en toda esa negociación no les tomaron en cuenta los planteos para hacer este proyecto. Recién hoy nos van a recibir para la foto, porque necesitan, a mí entender, esto es una opinión de Karina Núñez, porque si realmente ellos dicen que legislaron en base a las versiones taquigráficas de las once organizaciones, organizaciones e instituciones, la institución, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, dice que cuentan con el apoyo del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud Pública para esto. Sin embargo, la Comisión Nacional Honoraria de Trabajo Sexual, la cual integro desde el año 2010 en representación de las trabajadoras sexuales, no tiene conocimiento de esto. Entonces, digo, nos parecía importante, y cuando llegamos al capítulo del 31, dice, deróguese la ley 17.515, o sea, que la forma de tutelarnos es derogando una ley. Y en el artículo 28... Ese es el más complicado para ustedes. Ahí es donde se institucionaliza la figura del proxeneta. Ese artículo, vamos a leerlo como para poder, que la gente entienda de qué estamos hablando. Lo que dice el artículo 28 es que las trabajadoras y trabajadores sexuales fijarán libremente los días y horarios de trabajo en acuerdo con el local en el que se desarrolla el servicio. Se presume que el trabajo sexual se presta en relación de dependencia cuando se descuenta a las trabajadoras y los trabajadores la sin asistencia a su llegada tarde, su retiro antes de hora, se obliga a las trabajadoras y trabajadores sexuales a consumir alcohol o cualquier tipo de sustancia, se retiene a las trabajadoras y los trabajadores sexuales la libreta de control sanitario o cualquier otro tipo de documentación y se impone cualquier tipo de multa o sanción pecuniaria a las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Eso dicen que eso que ya que está pasando ahora, eso que hay que reglamentarlo, entonces que ya que nos pasa eso, que nos obligan a drogar, nos a tomar alcohol y todo eso, menos que por lo menos nos paguen los 445 pesos de la inscripción al BPS para que tengamos jubilación. ¿En qué trabajo te obligan a tener que consumir alcohol y drogas para que seas vista como trabajadora? No, el que te retienen un documento también suena muy raro. Pero eso es principio de trata de tráfico de personas. Pero la duda que me queda de la interpretación de ese artículo es si la ley, vos decís que habilita el trabajo sexual en relación de dependencia o dice se presume en relación de dependencia algo que no está permitido. Cuando hay un decreto ley que es de la 8080 que dice específicamente que quien los sufrutuares de la prostitución ajena va en cualquier contexto, es un proxenete y tiene que estar preso. Entonces, cuando se dice la prostitución no se podrá realizar bajo ninguna forma de dependencia y esta ley dice que se presume de dependencia es porque presume que tenés un patrón. ¿Quién trabaja en dependencia? Los que tienen patrones. Pero, lo que yo interpreto... No, ahí lo que tiene que decir es son actos de proxenetismo lo siguiente, no se presume de dependencia. Ustedes plantean que la ley tiene que ser clara en lo que no se puede. No se presume de dependencia. Porque si se presume de dependencia es porque el dueño de la whiskería es tu patrón. Pero, cuando vas a la ley vos no podés tener patrón. Tenés que estar en cripta como unipersonal. No podés tener patrón. Entonces, si no podés tener patrón él no te puede obligar a tomar alcohol no te puede obligar a pagarle multas y no te puede obligar a consumir drogas en el local. Y lo único que habilita a que puedas trabajar en locales y los locales son de las redes de trate y de los proxenetas no son de las trabajadoras sexuales. Me queda claro tu punto. Mañana vamos a estar conversando con el diputado Pedro Gisdoñán redactor del proyecto así que vamos a estar trasladando esta duda. Él dijo, él dijo, eso es lo que te molesta que esto, bueno, si lo dijimos que lo podía cambiar y que hizo igual lo introdujo en el Parlamento sin modificarlo. O sea, parece aceptar situaciones de que se dan de facto y legalizarlas de alguna manera. Totalmente. Pero una cosa que saben que me resulta más loco todavía que en abril del 2018 en la Comisión de Trabajo Sexual llegó de parte del Ministerio de BPS y del Ministerio de Trabajo una descripción similar estatizando a la figura del proxeneta para que nosotros podamos tener salario vacacional y no sé qué cosa por parte del Ministerio de Trabajo de aquella época presidido por Ernesto Murro. Y nosotros terminamos armando el Sindicato de Trabajadoras Sexuales para oponernos a esto. Ahora, lo que yo interpreto, digo, para cerrar la idea es que me da la impresión de que el proyecto no establece que lo habilite esa situación sino que dice que presume que está en situación de dependencia algo que no está habilitado por la normativa que vos mismo indicabas con lo cual incluso podría llegar a ser un antecedente si se quiere perseguir a esa persona por proxenetismo. Está. Eso pasa en los papeles. Porque en la vida real, primero, las trabajadoras sexuales no eligen los horarios en los que entran. Las trabajadoras sexuales no son libres de transitar por el país. No son libres de salir de los lugares. Una compañera fue a tener familia, demoró dos días más porque la cesárea se le complicó y tuvo que trabajar para atrás para pagarle porque el local perdió plata porque ella no fue a trabajar. Perdón, fui a parir, no me fui al Caribe. Pero, ¿quién le dijo a ese patrón que no podía cobrarle? Nadie. Y en esta ley no hay nada que garantice los derechos para nosotras. Dice una ley de tutela del trabajo sexual. Mejor que diga ley de tutela del financiamiento del proxenetismo en este país. Van a tratar de que hoy en esta reunión me imagino de que las dudas que puedan quedar en artículos como este puede ser un artículo que tiene una redacción que como decía Nico es bastante ambigua genera dudas en realidad por lo menos la interpretación. Yo no dije yo no dije que el proyecto para mí fuera ambivo digo lo que yo interpretaba de ser... Está bien, yo digo que creo que el artículo 28 pero me baso en tus dudas en realidad tiene una redacción que puede generar dudas sobre cómo se plantea el trabajo sexual y la reacción de dependencia eso entiendo que es una de las cosas que van a buscar cambiar ¿qué más van a buscar cambiar? Inhabilitan el ejercicio libre de la prostitución y lo relegan solamente a lugares cerrados no genera no genera amparo para aquellas trabajadoras sexuales que en este momento hay 600 trabajadoras sexuales de más de 61 años dentro del trabajo sexual no genera amparo ¿no? Amnistía tributaria para que puedan ponerse al día y poder acceder a algún tipo de jubilación y después no me salgan con que pueden llegar a los 65 porque tenemos una lista de 70 compañeras 69 compañeras en realidad que va a ser tres años y medio que no hemos logrado que se le puedan dar las jubilaciones y están viviendo dentro de la whiskería ¿no? No hemos logrado los amparos no hemos logrado los amparos para que se cuide a las más de 200 trabajadoras sexuales que están entre tres meses y siete meses de gestación trabajando dentro del trabajo sexual sin tarjeta Mides y sin acceso a asignaciones Esto es lo que me da a entender que no hay ningún control del tema de las whiskerías por lo menos estas situaciones suceden y no hay control sobre este tipo de Las trabajadoras sexuales no votamos porque si vos salís a votar el patrón te cobra si vos salís es un día de zafra no votamos y no hay nada en la reglamentación que dice que nos tutele que nos proteja que nos van a cuidar en el derecho básico que por lo menos que es el ejercicio de la ciudadanía el único Es un por la dinámica de la jornada electoral o de los domingos en general que termina siendo un día de zafra y por lo cual no pueden salir Es un día de zafra al otro día no hay transporte y si te vas y faltás tienes que pagarle la multa al patrón Bien son unas cuantas cosas para plantear entonces actualmente Uruguay actualmente Uruguay tiene cerca de 16.000 trabajadoras sexuales 16.000 trabajadoras sexuales un ingreso anual de 728 nuevas libretas entregadas por ACE que es quien tiene las policlínicas pero hay más de 70.000 personas en oferta de servicio sexual Bien estaremos atentos a lo que pase mañana viene Pedro Gisdonián y tendremos Bueno, mandale saludos ¿No vas a ir a la reunión? ¿No lo vas a ver? No Él invitó al sindicato otras no invitó al resto de las organizaciones O sea que no va a haber reunión Y se va a reunir con el sindicato otras La invitación dice sindicato otras No dice Mastras No dice Grupo de Visión Nocturna No dice Atrum No dice Comperts Bien Veremos Pero por parte de otras que vos integrás No, yo fundé otras Sí Yo integro el Grupo Visión Nocturna Bien Fundamos justamente cuando llegó algo como esto en 2018 estamos como el cangrejo dos pasos para adelante y 50 pasos para atrás Entonces ¿Qué tengo que fundar ahora? Un claustro Bueno Vamos a ver qué resulta entonces de la reunión de hoy y seguiremos conversando sobre este tema Karina Núñez Muchas gracias Gracias a ustedes por haber venido Nos tenemos que ir antes Gracias a ustedes Gracias a ustedes